Devocional en audio 27 de enero. Cuando Dios dice que esperes. Salmos 37, 1 y 2. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán, y se marchitarán como la hierba verde. David comienza el Salmo 37 con una esperanza acerca de los tiempos finales. Dicho en términos simples, David nos señaló lo que será la base de nuestro futuro según la forma en que actuemos en el presente. Esta fórmula sencilla nos brinda una vista aérea de lo que sucede en el resto del Salmo. El salmista establece un contraste común entre lo perverso y lo justo, y nos dice que a la luz de nuestro futuro sigamos esperando. Eso es lo que dice el Salmo, y en muchos sentidos, así es también la vida cristiana. Los Salmos nos enseñan a sobrevivir. Nos enseñan a vivir con esperanza cuando la escena que nos rodea se parece más a Babilonia que a la Nueva Jerusalén. Esperen ahí, nos dicen. Simplemente esperen. Puede que estemos acostumbrados a la idea de que esperar significa refugiarnos, que aguardar significa esconderse, pero eso no es lo que Él dice. En los versículos 3 al 7, repitiendo una construcción similar, el Salmo nos exhorta. Confía en el Señor. Pon tu delicia en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía callado en el Señor. Este es el carácter de nuestra espera y de la vida de fe. Es totalmente activa. Estamos llamados a confiar en Dios, a confiar en Él realmente. No solamente estando al margen, o refugiándonos en los libros, o únicamente en la teoría, sino a confiar en Él aquí donde estamos. Debemos confiar en Él y hacer el bien, lo cual implica que nuestra fe se sube las mangas y cava en esta tierra sucia. Confiamos en Dios mientras la suciedad del mundo de Adán queda enterrada bajo nuestras uñas. Y lo hacemos llenos de gozo. Puede que esto sea lo más confuso para los sentimientos de nuestra antigua naturaleza. Cuando las cosas van mal, cuando los perversos desenvainan sus espadas y tensan sus arcos, nosotros nos gozamos porque nuestro gozo está en Dios, no en nuestras circunstancias, ni en la bondad o la maldad que haya en los detalles que nos rodean. Tenemos un abrumador deleite por la fe cuando miramos más allá del dolor y nos asimos de la gloria inconmovible de un Salvador que nunca nos dejará ni nos abandonará. Que sabe lo que significa sufrir, que caminó por la senda del más grande sufrimiento para darnos la bienvenida a su presencia, donde hay plenitud de gozo y deleites para siempre. Así, confiando en Él y haciendo el bien, deleitándonos en Él y deseando cosas de acuerdo con su voluntad, encomendamos nuestro camino a Él. Sabemos que los caballos se alistan para la batalla, pero la victoria es siempre del Señor. Sabemos que a menos que Él vigile, el vigilante se desvela en vano. Este es el humilde freno que nos ayuda a no creer que somos los que están a cargo de la situación. Es el rechazo, con la cabeza inclinada y el alma postrada, a tomar las riendas. Hemos confiado, hemos actuado, nos hemos regocijado, y ahora decimos, como en 2 Samuel 10, 12, que el Señor haga lo que le parezca bien. Después, seguimos en su presencia, estamos esperando, después de todo, esperando, aguardando ahí, orientando nuestra vida en el momento presente hacia lo que está por venir. Adaptado de un texto por Jonathan Parnell. Que el Señor les bendiga.